Trabajadores de taxis de Mendoza volvieron a hablar del proyecto de ley de movilidad que, entre otras cosas, habilitaría la llegada de Uber a Mendoza y recordemos que ya cuenta con media sanción de diputados. ¿Qué es lo que dicen los taxistas? Si esto se aprueba, más de 5.000 personas van a quedar sin trabajo. Hablamos con el secretario general de la Federación Nacional de Peones de Taxi, Omar Viviani, y esto nos decía. En Mendoza casi el 99% de los trabajadores taxistas están formalizados, pagan sus aportes de ley y con esta ley, con un artículo, dos artículos de esta ley, seguramente van a dejar sin trabajo a más de 5.000 trabajadores en forma directa, entre dueños y choferes, y en forma indirecta que son los mecánicos, los chapistas, los relojeros, las compañías de seguro, en fin. Serán otros 5.000 o 6.000 trabajadores. Así que, si se legisla de esta manera, pasan de la formalidad a la informalidad, un número importantísimo de hombres y mujeres, y ingresan a la informalidad todos aquellos que, a través de una aplicación, dicen que están dando un servicio que, aparte, no es un servicio público. Nos llama poderosamente la atención que desde la provincia de Mendoza se avance con algo que hasta el mismo presidente de la Nación, en varias oportunidades y públicamente, dijo que Uber era ilegal. Lo que vienen a hacer estos señores, porque lo declararon sus CEOs públicamente el año pasado, se llevaron 25 millones de dólares de la Argentina sin tributar un solo centavo. Plata de los argentinos, plata del esfuerzo de los trabajos de los argentinos, y pretenden borrar del mapa una actividad taxista, que en todo el país somos 300.000 familias que vivimos de esta actividad.